¿Qué es la evolución del dolmen prehistórico? La evolución del dolmen prehistórico, que dijimos que evoluciona hacia el dintel, vamos a ver que a medida que el hombre avanza en su elaboración tecnológica, en Mesopotamia y en Egipto va a haber grandes cambios. Se dice que al principio en Mesopotamia, la Mesopotamia que media entre el río Tigris y el Éufrates, no entre el río Paraná y Uruguay, se dice que ahí está el origen de las ciudades, pero muchas veces estas ciudades llegan en un estado de deterioro muy grande, es decir, muchas veces los arqueólogos confundían colinas naturales con ciudades, no se sabía si eran montañas, montes naturales, de ahí viene el nombre en árabe colina Tel, que muchas ciudades en Medio Oriente tienen el prefijo de sufijo Tel, que es como una colina, si eran naturales o artificiales. se llegó a la conclusión que lo que creían que eran colinas naturales eran ciudades, que como al principio se usaba el ladrillo de adobe, es decir, sin horno, el paso del tiempo, la humedad, hizo que se derritieran, digamos, esas ciudades. Fíjense que interesante para la historia de la arquitectura el ladrillo, ¿no? El ladrillo. ¿Por qué tiene este tamaño un ladrillo? Incluso los de la actualidad. Para que sea más fácil de manejar. Muy bien, para manipular, no es manual, se puede manejar con la mano. Aparte, como muy bien dices, se hace un molde, se hace una estandarización. Muchos que hablan que en la revolución industrial surge la producción en serie, en realidad surge desde la prehistoria, hay producción seriada, con tecnologías más rudimentarias, pero ya en la Mesopotamia, fíjense, el ladrillo tal vez sea el primer producto seriado que hizo el hombre. Es decir, es el mismo módulo, manual, se puede manejar con la mano, y lo puedo combinar de muy diversas formas. Al principio los ladrillos se secaban al sol, por eso muchas ciudades llegaron en un alto grado de deterioro. Cuando el hombre empieza a dominar el fuego, se van a padecer el horno de ladrillo, como en la actualidad. Aunque también en la actualidad, en muchas regiones de nuestro país, está la arquitectura popular tradicional, que es el ladrillo de adobe. Que lo ha estudiado también la esposa del mayor historiador de la arquitectura latinoamericana, Ramón Gutiérrez, su esposa es Graciela Viñuales, que ha investigado toda su vida sobre el barro, la arquitectura en barro. Y en la Universidad Nacional del Nordeste también hay investigaciones. ¿Por qué? Porque hoy día, fíjense, que tenemos que volver a la prehistoria, al final, después de tanta evolución, se está recuperando la construcción en adobe, porque se dicen que es térmica, hay talleres incluso de autoconstrucción, entonces hay una recuperación. Yo me acuerdo que mis abuelos construían en adobe, en la provincia de Buenos Aires, no es una tradición tampoco que se ha perdido del todo. Después vinieron los planes de vivienda, y vienen los bloques de hormigón, donde la gente se muere de calor, pero en esa lucha que tuvo el hombre contra la vinchuca y contra condiciones supuestamente antihigiénicas, se reemplazó el ladrillo de adobe, en muchas localidades del interior, y en África, y en India pasó, y entonces viene la construcción de hormigón, traída desde Occidente. Pero el ladrillo de adobe hoy está siendo reivindicado. ¿Cómo hago un ladrillo de adobe? Bueno, hay que mezclar barro, agua, pasto, y hay que hacer un pisadero. Un pisadero. El padre Furlong, que es un jesuita, historiador de la arquitectura nuestra, investigó también ahí, ha trabajado, ustedes van a encontrar sus obras sobre la arquitectura popular durante la dominación hispánica, muy detallada de cómo eran las casas de adobe en nuestro país. El adobe marca una tradición importante, incluso podríamos extendernos más. En Buenos Aires, durante el periodo colonial, la mayoría de las construcciones eran de adobe, por eso era una arquitectura que poco ha sobrevivido. Bueno, pero hoy estamos reivindicando el adobe. Bueno, Mesopotamia, entonces. De Mesopotamia, recuerden que en cualquier manual va a aparecer el Sigurat, esta superposición de plataformas escalonadas, que se dice que al principio se usaba ladrillo de adobe sin horno, pero además, porque no se conocía el dominio del fuego, pero además no se conocía al principio el dintel. De manera tal, que en Mesopotamia van a encontrar grandes plataformas que tienen escasas aberturas y escaso espacio interior, porque todavía no estaba difundido el dintel, como forma de hacer grandes aberturas y conformar un espacio interior amplio, en esta apretada simplificación que estamos haciendo. Entonces, Mesopotamia es importante, porque nos va a dar el origen de las ciudades, y hay algunas formas que son universales. El Sigurat, para muchos, es una construcción de tipo universal, que van a aparecer en muchas civilizaciones, de forma tal que, me acuerdo en los 70, cuando yo estaba en la escuela, que estaba de moda un escritor que se llamaba Erich von Daniken, que decía que, como hay estructuras muy parecidas en distintos lugares de la Tierra, como que hubo colaboración extraterrestre en el diseño de estas arquitecturas. Rápidamente después fue refutado por arqueólogos y por el mundo de la academia, pero vendió muchos libros, Erich von Daniken. Bueno, fíjense el universal. Podemos comparar pirámides escalonadas en Egipto, en México, en la región de dominio de los mayas, en el centro de México, en los teotihuacanos, en el sudeste asiático, en los mer, es decir, es un universal, estas construcciones macizas, con escasas aberturas, de fuerte carácter simbólico religioso, pero que va a ser muy importante en la tradición nuestra, incluso en la arquitectura del siglo XX, cuando surge el Sigurd Style, en pleno racionalismo, y los rascacielos sean una superposición de plataformas escalonadas, que lo vamos a ver cuando lleguemos al Art Deco. Piensen ustedes en la municipalidad, o en la alcaldía de Búfalo, en el norte del estado de Nueva York, el mismo Empire State, el mismo nuestro edificio Cábanas, que son edificios que tienen esa conformación de pirámides escalonadas, que para muchos están inspirados en ese Sigurd Style, que estaba tan de moda en los años 20 y 30 del siglo XX, porque los descubrimientos arqueológicos que había. Entonces, la pirámide, que parece algo tan alejado de lo nuestro, tuvo su influencia en las estéticas también del siglo XX. A tal punto que el Sigurd va a tener en la posteridad mucha presencia. Por ejemplo, algunos arqueólogos habían creído que habían encontrado al fin en la Torre de Babel, en Irak, y resulta que era el minarete de una mezquita, pero que seguía la tradición esta de las plataformas escalonadas de la antigua Mesopotamia, por haberse construido justamente en la misma región, pero en el siglo X, es decir, mucho tiempo después. Y como curiosidad, ya que estamos haciendo este rapidísimo repaso, asociando periodos de la historia de la arquitectura universal con lo nuestro, recientemente estuve dando una charla en una localidad del sur de la provincia de Buenos Aires, en Puán, y una señora que tiene un hotel ahí financió la construcción de una especie de Sigurat, de unas plataformas escalonadas con motivo de conmemorar los 2000 años del nacimiento de Cristo. A mí me confundió, porque yo el Sigurat lo asocio a otras religiones, me pareció como un monumento conmemorativo donde la gente va a hacer miniturismo, turismo rural o de fin de semana, pero me resulta confuso porque yo asocio siempre Sigurat a cultos precristianos. Entonces me provoca confusión cada vez que me llevan de visita, que es una estructura del 2010, creo que se inauguró, interesante de ver, perdido en el medio de las Pampas, pero es un monumento cristiano. En fin, estamos evocando a la Mesopotamia porque también va a dejar su huella, aunque a veces nos cuesta percibirla, en la historia de la arquitectura universal. Esto igual les queda el video, así que esto se va a subir, digo para que no te disperses. Fíjense en el Renacimiento cómo también se evocó un Sigurat, pero de acuerdo a las técnicas de la arquitectura del Renacimiento, que era muy distinta, porque había dominio de otras tecnologías, pero los pintores del Renacimiento quisieron evocar de algún modo el Sigurat mesopotámico, pero acorde con la moda de la arquitectura y la tecnología de la arquitectura del Renacimiento. Y en fin, acá es lo que les estaba adelantando, que nosotros tenemos también en el siglo XX este Sigurat Style, esta concepción de plataformas escalonadas que los arquitectos de algún modo, tal vez, consciente o inconscientemente, pudieron encontrar inspiración estética en esa morfología de los Sigurat, o de las ciudades escalonadas que se iban encontrando. Les quise poner dos ejemplos, del Buffalo City Hall en el norte de Nueva York, del estado de Nueva York, donde están las cataratas de Niágara, y en nuestro caso, en la Plaza San Martín, uno de los racacieros más emblemáticos, que es la época que pendula entre el art deco y el racionalismo. ¿No es cierto? Bueno, en fin, esto es lo que les quería señalar con respecto a Mesopotamia. Ustedes saben que en Puerto Madero hubo todo un diseño de espacios verdes, no nos vamos a meter en ese tema, que para eso está Sonia Bergman y todos sus libros que son fascinantes, que les recomiendo ustedes como estudiantes de nuestro patrimonio público a Sonia Bergman en cuanto al diseño de nuestros espacios verdes. Pero en Puerto Madero hubo un estudio de arquitectura que después yo me conecté y les pregunté si se habían inspirado en las plataformas escalonadas de Mesopotamia y no nos dimos cuenta, tal vez sí, me contestaron. Ustedes visiten estas plazas porque son interesantes en cuanto a su diseño. Plataformas escalonadas, macizas, no hay espacio interior, no hay aberturas, hay rampas. Interesante de ver y asociar con esta historia de la arquitectura que estamos haciendo. y asociar con esta historia.